En un área de 3 hectáreas donde hay servicio de hospedaje, piscina, salón de juegos, restaurante, cancha de microfútbol y de voleibol, funciona el centro recreacional Aquarius, ubicado en la vereda Portachuelo. Se trata de uno de los primeros lugares de esparcimiento en Icononso, que tiene una historia de emprendimiento. Tenemos este establecimiento hace 12 años, inicialmente empezó como el primer centro social de Icononso, llevaba 26 años en su trayectoria histórica y fue el primer centro donde se organizaron las ferias taurinas en el municipio. El lugar cuenta con varios servicios, aparte del hospedaje, alimentación y recreación, un salón de eventos para reuniones sociales y espacio para acampar. Aquarius ofrece servicio de restaurante, bar, piscina, tiene juegos de mesa y tiene zona de campo. Dentro del paquete tenemos el servicio de hospedaje, la hora del check-in es libre, el check-out se hace casi siempre a las 3 de la tarde y tenemos los servicios que la gente requiere de alimentación, si quiere bebidas, tenemos salón de eventos, ya dependiendo del requerimiento del cliente. El paquete viene con las 3 comidas y el servicio de piscina, tiene el desayuno, el almuerzo y la cena, y su servicio de piscina y la utilización del sitio. Y por supuesto, Icononso, al ser el balcón del oriente del Tolima, la vista que ofrece Aquarius también es espectacular, sus noches tranquilas y muy frescas. Un mirador muy bonito, se divisa China, Otafusa y el reflejo por la noche de Bogotá, es muy bonito y pante. La invitación está hecha para que visite Icononso, aproveche los espacios que ofrece el Centro Recreacional Aquarius al oriente del Tolima y por supuesto, nos sigan en nuestras redes sociales Voypor Colombia, se suscriban al canal en YouTube Voypor Colombia para que conozca más historias de turismo, emprendimiento y gastronomía que ofrece nuestro país.